Muchas gracias, queridos compatriotas todos. Lamento la hora, pero el clima no nos permitió venir más temprano. Pero aún así hemos estado aprovechando en Palacio las diversas actividades que tiene que hacer un presidente. Y felicitar al consorcio que hoy día nos entrega este puerto o este terminal como un proyecto. Que ya se consolida en una realidad. Y felicitarlos también porque es una inversión netamente privada y que demuestra que se está apostando por el país. Esto es parte de los intereses de la nación. Por eso es que en realidad ya lo ha dicho nuestro ministro Gallardo, Pepe Gallardo. En el sentido que esto encaja de manera perfecta en lo que es la propuesta o la política de diversificación productiva del país. Y encaja también con todos los proyectos de conectividad que estamos haciendo a fin de generar un mejor ambiente. para que peruanos y peruanas puedan desarrollarse con calidad de vida. Esto es parte de la transformación que se está haciendo en el país. Y que estamos orgullosos hoy día de liderar esa transformación. Una transformación en la cual el Perú dejó en estos años de ser un país pobre a ser un país de renta media. Y esto involucra un desafío porque dejar de ser un país pobre a pasar a renta media involucra no solamente que haya más recursos sino que haya un cambio cultural. Un cambio cultural que nos permita afianzar más las iniciativas privadas, confiar más en la inteligencia de nuestros ciudadanos y mirar el país como un desafío. La construcción de un puerto, la construcción de carreteras y autopistas, particularmente las transversales a la Panamericana y a la Marginal de la Selva. La construcción de una longitudinal de la sierra que nos permita también articularnos por carretera desde la frontera con Bolivia hasta la frontera con Ecuador en Bado Grande. Y articular también los aeropuertos del interior del país para que las zonas del interior puedan generarse estos mercados productivos, estos mercados que consoliden una competencia sana al gran mercado de Lima. Este puerto involucra también una política más que estamos construyendo que es la carretera o la vía azul que es la utilización del mar como un sistema de transporte de carga, sistema de cabotaje y todo lo que podamos explotar en más de 3.000 kilómetros de costa que tiene el país. Así que el Perú sigue transformándose. Hoy día, volviendo al tema de lo que involucra un país de renta media, involucra también luchar contra la desigualdad. Y esa es una de las apuestas que ha tenido el Estado. Porque al final es el Estado el que se queda con los pobres. Por eso nos interesa en este proyecto los miles de puestos de empleo de trabajo con sueldos dignos que se van a dar. Porque nos ayuda a seguir achicando, disminuyendo la brecha de desigualdad. Esa es una preocupación que hemos tenido en todo momento. Por eso es que nuestra bandera ha sido dentro de la transformación, la inclusión social. Porque no se trata de libertades, sino se trata de igualdad. Como lo he dicho, innumerables veces cantamos el himno nacional y similar al himno nuestro son la mayoría de los himnos latinoamericanos. Cuyo principal problema fue convertirse de colonias a repúblicas. Por eso la libertad se convirtió en un concepto que está enmarcado, está colocado explícitamente en los himnos nacionales. Pero el reto a futuro será la igualdad. Hoy día el problema no es que somos libres, sino el que seamos más iguales. Y este tipo de proyectos nos ayuda a generar desarrollo. Y por otro lado el Estado tiene que, le da la oportunidad al Estado a concentrar más esfuerzo en la lucha contra la desigualdad. Por eso es que en este gobierno hemos creado aproximadamente 30 programas sociales. Hemos creado un ministerio del desarrollo y la inclusión social. Hemos creado programas que permiten atender a los niños de la primera infancia como las personas en la adultez mayor. Y un sinnúmero de programas tratando de focalizar las necesidades de cada comunidad. Es por eso que el presidente y el gobierno están viajando permanentemente por el interior del país. Porque es allí donde nos necesitan. Pero también combinamos nuestra presencia en diferentes provincias y distritos, sobre todo pobres del país, con nuestra presencia en este tipo de proyectos. Porque es importante que el líder también esté presente aquí y con nuestra presencia decirles que este es el camino para el desarrollo. Que este es el buen camino que necesitamos los peruanos. Y que de esta manera nuevamente vamos consolidando la república. No un pensamiento colonial de inmovilismo y que todas las verdades vendrán de afuera. Sino un movimiento dinámico donde podemos nosotros hoy día construir nuestro propio desarrollo, nuestro propio destino. Y esto también se inserta con la vocación internacionalista que está llevando el Perú. Hoy el Perú se está convirtiendo en un socio activo, en un socio protagónico. En el foro APEC, por ejemplo, que este año vamos a desarrollarlo en el Perú. Donde justamente estamos hablando del área de comercio hacia Pacífico. Y qué mejor que enfrentar este desafío con más puertos y puertos de calidad. También estamos en el acuerdo Transpacífico. Que involucra uno de los grandes proyectos de desarrollo del comercio y que el Perú hoy día es miembro. Y que justamente este tipo de infraestructuras nos ayudan a enfrentar estos desafíos en mejores condiciones. Es decir, estamos trabajando con un pensamiento republicano de desarrollar todas las bondades, todo lo que nos ofrece nuestra naturaleza, nuestro territorio. Y como lo han dicho, respetando el medio ambiente, trabajando con normas de calidad. Es por eso que el Estado tiene que estar presente. Para que todo esto se haga de manera ordenada. Tratando de premeditar nuestro desarrollo. En estos años de transformación del Perú, hemos logrado sacar a más de 2 millones, 2.225.000 peruanos y peruanas de la pobreza. Y casi un millón de peruanos de la extrema pobreza. Hemos logrado avanzar en acceso al agua potable. En acceso a la electricidad. Por eso es que tenemos que estar viajando por diferentes partes. Porque hoy día en el ámbito rural, donde está concentrada la extrema pobreza, hemos logrado avanzar en el acceso al agua potable. De un tercio de peruanas y peruanos que vivían en esta área, a más de 2 tercios hoy día en estos 5 años ya tienen acceso al agua potable. Y estamos pavimentando las vías también, particularmente en el área rural. Pero de hace 5 años que solamente el 54% de vías nacionales estaban pavimentadas, hoy día tenemos, vamos a dejar un 87%. Y además hemos aumentado la responsabilidad de pavimentación de vías cuando los gobiernos regionales o los alcaldes no pueden. Lo asumimos como responsabilidad nacional y trabajamos para aliviar estos temas. De esta manera vamos reduciendo pobreza. Hemos llegado en estos casi 5 años de gobierno a promover viviendas. De tal manera que hoy día cerramos nuestro ciclo con aproximadamente 250.000 viviendas promovidas por el Estado. Más del doble de lo que se hizo en el quinquenio anterior. Y tiene que seguir avanzándose porque para reducir pobreza, para generar calidad de vida, para sustentar que ya no somos un país pobre, peruanos y peruanas tienen que tener acceso a una vivienda. Hoy día un ciudadano que gana 1.400 soles mensuales tiene acceso al crédito a una vivienda propia. Eso antes era impensable. Por eso es que en el Perú normalmente los jóvenes se quedan en la casa de los padres y se construye el segundo piso y el tercer piso y se van compartiendo la vivienda. Esa es una forma como nos hemos protegido peruanos y peruanas de la pobreza, de la extrema pobreza, de periodos de hiperinflación, de periodos duros. Es la forma como nos hemos protegido. Hoy día ha cambiado esto. ¿Por qué hoy día ha cambiado esto? Porque somos un país que genera confianza. Porque somos un gobierno que hace lo que tiene que hacer con responsabilidad y no lo que uno quisiera. Para nosotros más importante es la responsabilidad. Porque muchas veces ser bueno es fácil. Lo difícil es ser justo. Y nosotros tratamos de ser justos. Entonces somos un gobierno que se ha venido caracterizando en tener palabra en que lo que se firma se cumple. Y de esta manera se genera confianza. Y de esta manera las perspectivas económicas que se plantea el Perú son perspectivas óptimas. De tal manera que podemos hablar de inversiones de mediano plazo, de largo plazo. Podemos hoy día hablar de proyectos que se van a complementar y culminar en 17 años con montos de inversión superiores a los 1.600 millones de dólares porque el Perú hoy día está generando confianza. Y es difícil hacerlo en un escenario complejo como el que está viviendo el mundo. Hoy día el mundo vive un escenario complejo donde las materias primas no están en sus precios óptimos. y sin embargo el Perú es un país productor de materias primas y que vive básicamente todavía como una economía primaria exportadora. Sin embargo a diferencia de otros países en América Latina el Perú sigue manteniendo un crecimiento económico. Sigue fortaleciéndose el camino. Y dejaremos esta ruta al siguiente gobierno con un crecimiento económico que solamente en el primer trimestre en el primer trimestre hemos superado el 4%. Estábamos viendo noticias como por ejemplo hoy día vemos la ampliación del proyecto minero Cerro Verde. Son miles de millones de dólares que se está invirtiendo en la región Arequipa. El proyecto Las Bambas es el proyecto financieramente más grande del mundo. Más de 10.000 millones de dólares que ya está en operaciones. Toromocho otro proyecto que es más de 3.000 millones de dólares en operación y en una fase para la ampliación. Todo esto es una muestra de que el Perú está consolidando su crecimiento económico. Y frente a una América Latina que hoy día está en decrecimiento económico América Latina está en una reducción de su crecimiento en aproximadamente 0.2 a 0.5%. Países que están en decrecimiento en menos 10% de su producto bruto interno menos 1.5 menos 4% etc. Hoy día la pobreza está creciendo en América Latina. Sin embargo el Perú con toda esa situación de viento en contra seguimos avanzando reduciendo pobreza seguimos avanzando ampliando el presupuesto general de la República que estamos dejando para el siguiente gobierno dándole continuidad a los proyectos que este gobierno se ha comprometido proyectos que quizás en otras condiciones no se hubiera el Estado atrevido a hacerlo nosotros si los estamos sacando adelante porque creemos que le ha llegado una oportunidad muy importante al Perú una oportunidad en la cual el sector privado con el sector estatal puedan darse la mano y trabajar juntos de tal manera de que podamos apostar no solamente a los recursos naturales podamos apostar a la iniciativa privada a la inteligencia de nuestros hijos a la inteligencia del ciudadano de a pie que puede transformar puede ayudarnos a transformar para mejor el país para esto el Estado también tiene dos políticas más que estamos dejando como legado la política educativa una política en la cual hoy día estamos invirtiendo 4% del Producto Bruto Interno cuando llegamos a gobierno era 2.9 y en la historia de los casi 200 años de vida republicana jamás se superó el 3% en inversión en educación este es un cambio histórico y esto debe continuar porque sin educación no habrán proyectos de esta naturaleza o tendremos que esperar que venga alguien de afuera como era en la época de la colonia a ponernos los proyectos acá cuando hoy día manos peruanas capitales peruanas podemos hacerlo también hemos crecido lo suficiente como para también nosotros ser autores de la transformación del país es por eso que estamos apostando en educación educación para los de abajo también porque estamos dejando un sistema nacional de becas con más de 100.000 jóvenes que se están beneficiando de una beca pagada por el estado no becas que vienen de embajadas sino becas pagadas por el estado hoy día la oferta para bachillerato internacional que da el estado peruano es superior a la suma de todos los colegios privados que tienen la oferta del bachillerato internacional hoy día estamos construyendo colegios de alto rendimiento es decir queremos darle sustento continuidad a este este tipo de proyectos que ayudan a desarrollar el país la otra política que estamos dejando como legado es la diversificación productiva que esto es parte de esa política estatal de diversificar de no depender tanto de una economía primaria sino pasar a una etapa industrial a una etapa en la cual podamos colocarle más motores a nuestra economía de tal manera que si se cae por un lado el precio del oro tenemos la agroexportación si se cae por un lado la agroexportación tenemos el turismo y tenemos una serie de ofertas que dar al mundo eso es pensar en el país en mediano y largo plazo y eso es lo que estamos dejando por eso es que hoy día estamos aquí también y con nuestra presencia vuelvo a insistir señalar que estos son los proyectos que le interesa al país muchas gracias